El mundo dentro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es solo de... El fin de semana para muchos, disfrútenlo, disfrútenlo, aparte del día de hoy, bueno, los niños no fueron a la escuela, hubo consejo técnico, entonces, por eso no hay mucho tráfico que digamos, aunque, aunque, por andar distraídos y demás, están... ¿por qué están chocando tanto? No entiendo, o sea, de verdad, diario, no sé si por las vías que he ocupado, pero desgraciadamente me he encontrado con lleguesitos, esos lleguesitos que, híjole, como duele el codo cuando hay que pagarlos, pero hoy, fíjate que venía para acá, y este, y había un accidentado en el boulevard, entonces, sí, ya no supe cómo estuvo, ahorita voy a preguntar en el multinúcle, esperemos que esté bien la persona. ¿Sabes qué puede ser?